Al venir no te quiero decir, tú te quedas aquí encima de mí Y mientras lo hacemos despacio, tú acaricias mi pelo lacio Y me dices dónde nos vamos, si tú quieres nos escapamos Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Estoy perdiendo la cabeza, que me mata tu naturaleza Esos labios sabor a cereza, y tú que los mueves con destreza Tú me dices si le llego, sabe bien que no te haré sufrir Enseguida yo me pego, se nota que tú eres para mí Tú me dices si le llego, sabe bien que no te haré sufrir Enseguida yo me pego, si sabe que todo es pa' ti Y me dices si me besas tú vas a decir que la piel se me erice Tú y yo solo sanemos todas las cicatrices Nunca te vas a olvidar de lo que yo te hice Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Me come como caranelo, soy su candy Posee este color y parece el disco de bandi Venamos a los locos, tomo fluyo, Willy, Randy Y cerquita de ti me gustaría que, me gustaría que empieces Y nunca termines, que si me lo haces, hagas que alucines Digo que esa lengua tiene un recorquine Viendo las estrellas, me siento en el cine Y me dices si me besas tú vas a decir que la piel se me erice Tú y yo solo sanemos todas las cicatrices Nunca te vas a olvidar de lo que yo te hice Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Que te enredes en mi cuarto, piensa en mí todos los días Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Ya quiero que estemos sola, y no con la luz prendía Gracias.